Le falta un clavo a mi cruz, pa' morir crucificado Mis pobres ojos sin luz, no miran ya mi pasado Me bebí mi propia vida, en una copa mortal Y por una sola herida, se presentó lo fatal Aquí estoy crucificado, con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo, en mitad del corazón Clávalo tú por favor Para que acaben mis penas Quiero morirme de amor, porque esa muerte es muy buena Me bebí mi propia vida, en una copa mortal Y por una sola herida, se presentó lo fatal Aquí estoy crucificado, con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo, en mitad del corazón Solo me hace falta un clavo, en una copa mortal Y por una sola herida, se presentó lo fatal Y por una sola herida, se presentó lo fatal Y por una sola herida, se presentó lo fatal